Sofía Gala recordó con emoción su papá, Mario Castiglione. Sofía Gala mantiene un bajo perfil desde sus redes sociales, pero esta vez decidió hacer un íntimo posteo al recordar a su papá. Feliz cumpleaños, papi, comenzó la actriz junto a una serie de fotografías de Mario Castiglione en su juventud. La hija de Moria Kazan, quiso dedicarle a su papá unas tiernas palabras en este día tan especial, te extraño. Te necesito, me encantaría escuchar tu risa, charlar un rato, que conozcas a él y Dante y que puedas verme ahora. Te amo para siempre, sos una parte de mí. El posteo recibió rápidamente muchos likes y mensajes amorosos dedicados a ambos. La Juan, estuvo presente y compartió una serie de emojis de corazón para apoyar a su hija. Quienes también se sumaron fueron, Julieta Díaz, Jean-Pierre Noer, Sergio Roidman, Martín Garabal y Gastón Pauls. Mi amor, escribió Fito Páez en la emotiva publicación y le brindó su cariño a su amiga. Mario Castiglione murió cuando Sofía tenía tan solo 13 años. Mi papá siempre fue para mí ese otro lado del arte. Había venido del café concerti del Teatro Independiente de La Plata cuando conoció a mi mamá. Se enamoraron y empezaron a hacer cosas juntos, recordó hace poco en diálogo con Página 12. Mi papá fue el único hombre que ella no pudo superar. Y mira que eso es decir mucho. Mi mamá un poco descubrió esto y me lo pudo contar cuando me independicé y estaba grabando mi primera película. Reveló la joven actriz sobre la separación de sus papás. Sofía recordó una charla muy emotiva con su mamá en la cual ambas se sinceraron y lloraron juntas. Me reconoció que él había sido el hombre por el cual había decidido tenerme, dijo emocionada.